Adelante. Que es uno de los actores de la película que no podemos contar mucho acerca de su papel porque les podemos arruinar la película y eso no lo queremos hacer. Y también tenemos a Mauricio Desplat, que él también es actor de la película, también nos acompañó en otras películas como Michael Jordan, también nos contaba series de televisión, incluso novelas nacionales. Así que es de verdad un gusto contar con ustedes. Y bueno, para comenzar a conversar de esta producción nacional, quisiera que ustedes nos puedan contar un poco sobre, contarle a la gente de qué se trata la película Insomnio. Tal vez si comenzamos con Manuel, que nos cuente un poquito acerca de la peli. Bueno, muchísimas gracias primero que todo a ustedes. Gracias por darnos este espacio tan importante. Y bueno, la película se trata más que todo, es un suspenso, ¿verdad? Es importante aclarar que no es una película de terror, es un suspenso más que todo psicológico. Donde se trata de una enfermera, ella se llama Marcela, ¿verdad? Que trabaja en un hospital y ella empieza a vivir algunos problemas de insomnio, ¿verdad? Entonces el problema se complica tanto, ¿verdad? Que llega un momento en la película que ese problema, ella se confunde si es verdad o es solamente un sueño. Entonces por ahí va un poco lo de la película, ¿verdad? Eso es un poco de la trama. No podemos decir más, ¿verdad? Para que los esperemos a todos en Cinépolis el 19 de octubre, para que veamos un poco más de qué desenlace tiene la película. Sí, tal vez en ese caso, bueno, en el caso tuyo, Mauricio, es la primera vez, no es la primera vez que estás en una película, contanos cómo ha sido la experiencia de grabar esta película comparado a otras que has hecho anteriormente. Sí, buenas tardes Sebastián, y como decía mi colega Manuel, muchas gracias por el espacio a ustedes. La trama, sí, la trama es de suspenso, recalcamos y seguimos insistentes en eso, que es de suspenso, no es de terror. Y es totalmente diferente a otras cosas que he hecho, porque, bueno, he tenido participaciones en género comedia, como lo fue Michael Jordan de Viaje Perdido, que tuve la oportunidad de actuar junto a Dal Ramones y una serie web que se llama La Vuelta también. Pero en este género sería la primera vez. Como decía Manuel, todo gira alrededor de Marcela, la enfermera de este hospital, en donde ella confunde la realidad con alucinaciones. Es tanto lo cansado que ella permanece, que cuando ya logra descansar, empieza a tener pesadillas. Y eso es donde empieza a generar la trama. Nosotros queremos que El Espectador, a partir de este 19 de octubre en Cinépolis, la siga ella y viva lo que ella está viviendo. De hecho, el sonido, el sonido es en 5.1, es un sonido riquísimo para que la gente viva la misma experiencia que está viviendo Marcela. Tenemos una banda sonora, que es música compuesta por un compositor nacional, valga la redundancia, de apellido Ulate, Richard Ulate. Entonces, todo, todo, 100% costarricense, ¿verdad? Sí, eso es excelente. La posibilidad de ver cine hecho en Costa Rica, 100% costarricense, con actores y actrices nacionales, tal vez. ¿Quiénes forman parte, además de ustedes, del gran elenco de esta película? Claro, y está un actor que es súper reconocido, que también tiene bastantes años en lo que es producciones nacionales, que es Rodrigo Durango. Correcto. Rodrigo Durango, bueno, Mauricio Desclan, que tiene también su gran trayectoria, ¿verdad? Por ahí se me va alguno, bueno, tenemos a Carol Uribe, ella, bueno, es la actriz principal, que, bueno, a mí, no sé a usted, pero a mí me sorprendió mucho, ¿verdad? La gran actuación, ¿verdad? Para ser una persona que tal vez no ha tenido muchas producciones, bueno, cumplió un papel súper bueno, ¿verdad? Y, bueno, Rodrigo Durango, que también estuvo en, creo que, en Marcos Jordan, ¿verdad? No, este, Rodrigo Durango, bueno, más que teatro también, este, en producciones como Ularia, ¿verdad? Oscar Castillo. En el caso de Carol Uribe, que hace el papel de Marcela, ese es su debut en pantalla grande, una persona que asumió su papel de una manera increíble, ¿verdad? Se lo tomó muy a pecho, como decimos, y esperamos que haga pegar brinquitos, ¿verdad? Esta película al espectador en Cinépolis. Y también decirle, Sebastián, a todos los costarricenses, como vos decías, que apoyen también la producción nacional y que se den una oportunidad de ver un género diferente nacional, ¿verdad? Siempre estamos, tal vez, acostumbrados a lo que es una comedia, una comedia romántica, ¿verdad? Pero ahora que va a salir un suspenso, que le den un apoyo, ¿verdad? Y sobre todo a Mario Alonso, que también, bueno, nos ha sorprendido por ser un gran director, ¿verdad? Que nos den esa mano, ¿verdad? Que apoyen esa producción, que la vayan a ver y que ojalá, tal vez, nos den sus críticas, ya sean constructivas o, digo, eso es lo que esperamos todos, ¿verdad? Y que la vayan a ver, que se den una oportunidad y que, por supuesto, apoyen todo el cine nacional que se está abriendo camino en este momento, ¿verdad? Tal vez, ya conversando un poco, digamos, de la producción en sí, ¿cuánto tiempo tardaron grabando esta película? ¿A dónde la grabaron? Bueno, la película tardamos aproximadamente unos tres meses, tal vez un poquito más, un poquito menos, en grabación, locaciones como San Pedro, Santa Bárbara de Heredia, Tres Ríos, Dos locaciones dentro del área metropolitana y la película se resume al final a 93 minutos en pantalla grande. Para Mario Alonso es el debut de él como en largometrajes, ¿verdad? Él ha hecho ya documentales, cosas pequeñas, pero ya su debut en pantalla grande y, como decía Manuel, le esperamos el apoyo de los costarricenses por ser producción nacional, ¿verdad? O sea, críticas constructivas, acepta todo, de eso se trata, mejorar para futuros proyectos, pero sí, es la primera vez y humildemente los invitamos, esperamos que los que aman el género de suspenso les guste este largometraje. Sí, y es un género que se ha explorado poco, porque yo sí, si uno la define como una película, digamos, o la existencia previa de películas de terror, sí ha habido intentos y películas costarricenses, pero en el tema suspenso creo que son pocas, ¿verdad? Creo que no hemos tenido. No, yo creo que en este género sería la primera, más que es un género suspenso psicológico, ¿verdad? La idea es generar un punto de discusión basado en cuestiones sociales, ¿verdad? En la realidad social, ¿verdad? Como es lo que es el trabajo en hospital, lo que vive una enfermera, su estrés, su agotamiento, la corrupción. Es un llamado, ¿verdad? Tal vez a la conciencia y esperamos que sí, que genere discusión y crítica para eso que está pasando en el país. Sí, ¿qué han aprendido ustedes, digamos, sobre el oficio dentro de los hospitales? Como actores, pues al tener que meterse en estos personajes, toca estudiar, ¿verdad? Un poco la vida que han encontrado, ¿qué les ha sorprendido de esto? Bueno, lo que yo pude analizar en ese momento de que tuvimos esas grabaciones, por supuesto, estudiar cada personaje, es que, bueno, en un hospital se ven muchas cosas, ¿verdad? Se ven, a veces en las noticias no vemos todo lo que pasa en la realidad, ¿verdad? También este punto que toca el director Mario Alonso, que, bueno, cabe rescatar que él es psicólogo también, es precisamente ese problema que está en la realidad, que es el insomnio, que a veces no lo tomamos con mucha importancia, ¿verdad? Y es un problema que, bueno, puede surgir grandes problemas a nivel psicológico, problemas a nivel de familia, ¿verdad? Que tal vez nunca lo analizamos o nunca vemos la importancia que tiene ese problema, ¿verdad? Entonces, en el periodo de grabación nos dimos cuenta, esos problemas o el día a día de una enfermera, que tal vez vemos el lado bonito cuando vamos a un hospital, ¿verdad? Pero no vemos todo lo que se llevan esas personas que trabajan en los hospitales para la casa, ¿verdad? Entonces, es el trastorno, ¿verdad? Día a día que lleva a una enfermera, que, bueno, lo repercute en un problema mal grado. En mi caso, sí, perdóname. No, 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 adelante, adelante. En mi caso, les comento, yo soy paramédico de profesión, aparte de hacer actuación, entonces ya estoy un poquito más compenetrado en el tema hospitalario, a pesar de ser extra hospitalario la parte mía. Entonces, yo creo que ahí hubo un pequeño aporte para la película, ¿verdad? Pero sí, es muy difícil lo que uno vive en un hospital con un paciente, compartir su sentimiento, su dolor, y tratar de no guardarlo o dejarlo ahí, mientras usted llega a su casa. Usted llega a la casa y empieza a acordarse de eso. Entonces, hay una mezcla entre los dos, entre lo que pasa en la casa y en el hospital. El hospital, prácticamente, la vida en un hospital es 24 horas, ¿verdad? Porque los médicos y las enfermeras prácticamente están disponibles las 24 horas del día, los 365 días al año. No hay feriados, no hay días festivos. Ellos tal vez quieran estar con sus familias y no tienen oportunidad porque tienen que trabajar, ¿verdad? Entonces, es un poquito agobiante el trabajo en un hospital. Es muy bonito porque vos sabes que hay personas que te van a agradecer. Mira, gracias a vos estoy aquí caminando, gracias a vos estoy compartiendo con mi familia, ¿verdad? Pero hay casos donde no, no se logra ese fin, ¿verdad? Salvar a esta persona. Y difícil, más cuando también se tratan de niños, adultos mayores. Es complicado, ¿verdad? El ambiente hospitalario en ese sentido. Difícil guardar esos sentimientos. Y has conocido, digamos, del caso de alguna persona dentro de tu trabajo que sufra un trastorno que pueda ser comparable a lo que se ve en la película. Sí, no, claro. En mi caso, en mi profesión, tengo compañeros y compañeras que después de una emergencia tienen que ir a retirarse a su habitación, a algún lado, y empezar a llorar y a desahogarse. Hay gente que ha terminado saliéndose de la profesión o incapacitada porque a nivel psicológico es duro. Duro no, no... Uno tiene sangre fría, uno tiene sangre fría para llegar y actuar, pero después de pasar a la emergencia, baja la adrenalina, baja todo. Y es difícil no contener, ¿verdad? O sea, contenerse es difícil, perdón. Entonces, uno trata de buscar ayuda, pero cuesta encontrar esa ayuda también, ¿verdad? La parte psicológica se afecta mucho, ¿verdad? A la hora de ver el dolor ajeno. Por supuesto, y ese es precisamente el tema que trata esta película, Insomnio. Tal vez, Manuel, para vos, pasar del teatro al cine, ¿cómo te ha ido? Sí, es totalmente otra cosa, ¿verdad? Muchos tal vez pensarán que lo que es actuación es lo mismo teatro al cine, pero es totalmente otro campo, ¿verdad? Primero que en cine es un poco más relajado, ¿verdad? Las emociones un poco más contenidas, sería la palabra. Sí se lleva un proceso, ¿verdad? Un proceso de, digamos, con Mario Alonso, el director. Sí hubo un proceso de preparación de personaje, ¿verdad? Para, obviamente, no mezclar un poco lo que es el teatro con cine, que son dos cosas totalmente diferentes. Sí, Máxime, digamos, en un caso en el cual la construcción de personajes pesa en un drama, en un suspenso psicológico, ¿verdad? Exactamente. Sí, es más que todo analizar cada personaje con el director y con, por supuesto, los compañeros, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver un momentito el tráiler de la película porque ya hemos aquí incentivado a la gente a que lo pueda ver. Así que vamos a pasar entonces un momento con el tráiler de la película y ya continuamos con la... Bueno, ahí tenemos un primer acercamiento a esta película, Insomnio, que precisamente estamos próximos a tener... Disponible en los cines nacionales. Y pasamos a esa parte. Cuéntenos, ya que la persona vio o quien nos escucha está viendo el tráiler y está deseando ya pues ir a verla, ¿a dónde la puede ver? Ok. En la capital del cine, Cinépolis, tenemos seis salas para ese efecto a partir del 19 de octubre. Estamos pendientes a dar el horario, ¿verdad? Todavía no nos han definido la hora de la programación, pues. Entonces, pero sí tenemos lo que es Terra Salindora, tenemos Terra Mall, tenemos Paseo Metrópoli, tenemos Paseo de las Flores y... Multicentro en Desamparados. Multicentro en Desamparados y me falta una. Me falta una. Son seis. No, toda la cadena, Cinépolis. Lo que es en el área metropolitana. Sí, creo que Plaza Lincoln, no. Plaza Lincoln es... La más importante. Sí, muchas gracias. Sí, exacto. No, no, yo soy de Tres Ríos, de Tres Ríos. No hay problema, pero sí, tenemos seis salas disponibles para que el costarricense nos acompañe, nos apoye, ¿verdad? A partir de este 19 de octubre. También, Sebastián, bueno, ahora que están tocando el tema del cine, ¿verdad? Se están rifando unas entradas y recordarles a todos los costarricenses que ingresen a la página de nosotros, que es Insomnio Película, todo pegado. Y ahí también se van a estar rifando algunas entradas para lo que es que vayan a disfrutar, por supuesto, de nuestra película. No, y qué importante es precisamente apoyar el cine costarricense, la producción nacional, este, es parte de nuestra identidad y de vernos a nosotros mismos reflejados más con una producción, este, pues, tan ambiciosa que lo que busca es precisamente algo, explorar un género que no se había visto antes en la producción cinematográfica costarricense, ¿verdad? Sí, es correcto. Este, en eso estamos, la producción nacional está aumentando, están saliendo muchos directores de cine y televisión de varias universidades, que eso es bueno para ponernos, oposicionarnos a nivel de América Latina, que es lo que estamos en este momento logrando, hay varias producciones. Este, la de nosotros, este, la de nosotros estuvo ahora el año pasado en un festival de terror y suspenso en México, no me equivoco, ¿con los peratos se llama? Sí, peratos. Este, donde estuvo allá en México, ya fue vista por allá y tuvo buena aceptación, entonces ya, previo a eso, la tenemos por acá para que la gente disfrute del género suspenso, psicológico, no es terror, muy importante. No, y hacemos esa aclaración porque además fue un error inicial de la presentación de esta película. Este, y es que el suspenso, tal vez si le explican a la audiencia, a la gente que no está acostumbrada o que ve el trailer y piensa así, terror, ¿verdad? Este, ¿qué es lo que le da ese elemento especial al suspenso psicológico? Eh, lo que nosotros pudimos, bueno, ver con, obviamente, las grabaciones es amarrar totalmente a la audiencia, ¿verdad? Estar en suspenso, ¿qué va a pasar al final? ¿Por qué es que Marcela está teniendo todos estos trastornos, verdad? Entonces, lo que va a ayudar a la película es atrapar a ese público y mantenerlos, como decimos nosotros, en asco, ¿verdad? A ver qué va a pasar. Al borde de la sierra. Exactamente. Entonces, ese es el tipo de suspenso que nosotros estamos, bueno, proponiendo en lo que es esta película, ¿verdad? Atrapar a los dos. Sí, y al final tiene su punto de giro, ¿verdad? Que es el desenlace, que no vamos a contar nada de ese enlace. Por favor, no. Lo que es muy importante, así que si quieren ver qué pasa con Marcela y con este desenlace que es totalmente inesperado, los esperamos en Cinépolis el 19 de octubre. Sí, 19 de octubre. Bueno, entonces, ya lo saben, a partir del 19 de octubre en, pues, todas las salas de Cinépolis a lo largo y ancho del país, si quieren, les recuerdan, por si no apuntaron, les recordamos a la audiencia, entonces, los enlaces y los lugares a donde se puede ver la película. Ok, entonces, tenemos la cadena Cinépolis, empezamos por Terramol, tu tierra, tenemos Paseo Metrópolis en Cartago, Multicentro Desamparados, Terramol, Plaza Lindora, tenemos Plaza Lincoln y siempre se me olvidó de una. No, el Lincoln fue el que se me olvidó. No, ese es el que acabó de decir. Multicentro Desamparados lo dijiste. Ya, también. Cartago, Metrópolis, Terramol, Plaza Lindora, Plaza Lincoln. Bueno, toda la cadena Cinépolis. Toda la cadena Cinépolis. Exactamente. Qué difícil, ¿verdad? Y invitarlos a la página que, por favor, nos den un like ahí a Insomnio Película, ahí le dan un like y ahí van a enterarse de todo. Vamos a estar subiendo fotos, vamos a estar subiendo el previo a la película, ¿verdad? Y, bueno, los horarios también, me imagino que ahí los vamos a... Vamos a anunciarlos, ahí tenemos la sinopsis de la película también. Exactamente. Y queremos que ustedes compartan con sus amigos, familiares, reproducir esta página, que estén muy pendientes en Facebook, porque, como dijo Manuel, vamos a estar obsequiando entradas para poder disfrutar de este género. No, que le vayan dando me gusta a la página para que puedan... Ve, se supone que íbamos a ver la página. Que le vayan dando me gusta a la página, pues ahí tienen las fotografías ya de por sí espeluznantes de la película Insomnio. Este, y pues, de verdad, para que puedan disfrutar de esta producción nacional, de este esfuerzo de cine tico, ¿verdad? ¿Cómo, obviamente yo sé que ustedes son actores, eso es más parte de la producción, pero, ¿cómo consiguieron apoyos? Porque sostener un proyecto de estos, me contaron, hace ocho años, más o menos se filmó. Hace aproximadamente, siete años. Siete años se filmó, es casi una década de trabajo para poder llevar una película. ¿Cómo han hecho para sostener algo así? Todo se ha basado en cambios, donaciones, trabajos, apoyos de los mismos compañeros del crew entre nosotros. Y al final no tenemos un aproximado de cuánto sale esa producción, ¿verdad? Pero sí hemos tenido apoyo, ¿verdad? De muchas amistades, muchos amigos, ¿verdad? Este, y logramos por fin, Mario Alonso, nuestro director, sacar este producto, ¿verdad? Al país para que lo conozcan. Y también, bueno, Mario Alonso tuvo la dicha de contar también con muchas personas muy apasionadas. O sea, muy apasionadas en lo que es cámaras, sonidos. Entonces, gracias a eso, bueno, le brindaron muchísimo apoyo, ¿verdad? Y por supuesto, por la pasión de cada uno de ellos, hemos logrado este producto. Sí, incluso hacemos la recomendación que nos hicieron ustedes mismos acá, este, de cuando vean el trailer, pónganse sus audífonos, si pueden, conéctenlo al sonido ahí de la casa. Porque el trabajo en sonido está muy destacado en el tema de que es sonido Dolby 5.1. Correcto. O sea, fue un intento muy interesante de, pues, meterte ya un trabajo de este nivel. Y eso precisamente, o sea, tal vez por eso fue que se duró bastante, ¿verdad? Porque el director sí fue muy meticuloso, ¿verdad? En lo que es fotografía, en cualquier detallito, nunca se le fue ningún detalle. Entonces, tal vez por ahí fue que se aumentó un poco más el tiempo, ¿verdad? De postproducción, pero precisamente para tener un producto bien hecho, ¿verdad? Con lo que es sonido, fotografía. Y bueno, producto que esperamos a todos los costarricenses el 19 de octubre ahí. Y a usted también. Ah, no, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar de fijo. Y además llevando gente. Ah, eso es lo mejor. Y toda la gente de la UNED totalmente invitada que nos acompañe el 19 de octubre, ¿verdad? Y a todos los que nos oyen y nos están viendo en este momento. Como decía Manuel, es un trabajo arduo el que se hizo con esta película. Hay escenas que son a dos, tres cámaras, ¿verdad? La coloración, la fotografía, el sonido. Nuestro director muy detallista para que esto quede excelente, ¿verdad? Esperamos que de verdad guste y nos hagan una crítica buena. Los chicos somos malos para apoyar y lo que hacemos es destruir y no queremos eso. Queremos que nos digan en qué fallamos, qué no les gustó, pero como la gente. No queremos palabras fuertes, duras, porque eso suele suceder con todo lo que se hace aquí en nuestro país, ¿verdad? Pero queremos lo contrario, queremos que nos apoyen y que si les gusta, compartan, hagan bulla. Y si no les gustó, bueno, díganos qué no les gustó y hasta ahí. Esperemos que nuestro futuro proyecto quede mejor que este, ¿verdad? No, no, pero esperamos de verdad que sea de la grado costarricense. A mí me gustó mucho saber, por ejemplo, que la película más vista en la historia de Centroamérica es una película costarricense, ¿verdad? Y esperamos que ojalá esta y otras películas sigan siendo las que lleven esos pasos, ¿verdad? De gustar, de que la gente conozca y vea géneros distintos, cosas distintas y cada vez más cosas hechas acá. No, y no solo eso, Sebastián, que conozcan actores y actrices nuevos, ¿verdad? Porque la mayoría de los actores y actrices debutan en pantalla grande con este largometraje, ¿verdad? Tenemos a Marco Vargas, tenemos a Carol Uribe, la protagonista, tenemos a Janine Esquivel, tenemos a Silvia Sosa, que es una actriz de teatro, viene aquí ahora en pantalla grande. Mariana Murillo, que también... Mariana Murillo, tenemos mucha gente detrás de toda esta producción, ¿verdad? Ante cámaras y detrás de cámaras. Detrás de cámaras tenemos a Ramiro Núñez, a Kimberly, Carlina Alvarado. Tenemos cualquier cantidad de gente que no se imaginan de verdad lo que hay detrás de una película, indiferentemente sea la cual sea. No, y es que una producción genera decenas de empleos, ¿verdad? O sea, es realmente una forma de ayudar al país, de generar industria, de generar identidad nacional. Así que, de verdad, un gusto que haya una producción como esta en el cine. Y a partir del 19 de octubre en todos los cines de Cinépolis. Así que, muchísimas gracias de verdad por acompañarlos y que le hagan ahí una invitación final a nuestra audiencia. No, bueno, de mi parte, muchísimas gracias a ustedes, Sebastián, por abrirnos las puertas aquí en la UNED. Y invitarlos a todos, todos los ticos, que el 19 de octubre estén ahí abarrotando las salas de cine de Cinépolis, para que vean una producción diferente, una producción de suspenso, tal vez algo no usual en Costa Rica. Pero ojalá que les guste críticas constructivas y estamos para servirles siempre, ¿verdad? Y que, por supuesto, le den un me gusta a la página Insomnio, película, todo pegado. Que le den me gusta y que se estén enterando ahí de todo lo que está pasando del día a día antes del 19 y que se ganen esas entradas. Sí, claro, cómo no. Ya lo saben, 19 de octubre en la cadena Cinépolis, seis salas, ya las dijimos, nos apoyen con este género de suspenso psicológico, producción 100% costarricense. Apóyennos, se los vamos a agradecer. Compartan nuestra página, estén muy pendientes porque vamos a tener entradas para ustedes, para que se las ganen. Así que, listos para el insomnio. Así es. Y para que estén al borde de la silla ahí en las salas de Cinépolis de todo el país, muchísimas gracias. Y a vos te agradecemos por estar en sintonía, como siempre, de Onda UNED. Y también vamos a tener esto en versión de radio, en Radio Nacional, el viernes 20 de este mes, precisamente a las 8 de la noche en el horario regular de Onda UNED por Radio Nacional. Muchísimas gracias y te invitamos a continuar en sintonía de Onda UNED y a ver insomnio. Pura vida.